Bueno chavales, bienvenidos a un vídeo de opinión, un tema que me toca muchísimo la moral, en serio lo digo, porque estamos en el año 2019 y aún no sabemos ni que es spoiler ni que no Y en los años que corren, pues, se lleva mucho el ser un totalitarista, el ponerse en un extremo o ponerse en otro cuando pocas cosas realmente son en plan de ponerse en un extremo y ponerse en otro La mayoría de cosas son en plan de escala de grises y moverse en términos medios, así que voy a dar mi opinión, que bueno, creo que es más sentido común que otra cosa, sobre qué es spoiler y qué no Y no, no me voy a poner de parte de esos talibanes que, yo que sé, en un videojuego incluso que le digas que cuál es el mejor arma del juego y cómo se consigue ya le parece un spoiler Cuando no tiene nada que ver con la narrativa, sino que es una secundaria o incluso gente tan talibán, tan nazi, que simplemente el hecho de que tú le digas que te haya gustado ese juego Te haya gustado esa película, ya le parece un spoiler, simplemente saber la opinión de los demás, sin que te diga nada más, solamente, oye me ha gustado o no me ha gustado Eso le parece spoiler, oye la película es fascinante, te hace entrar en un estado de euforia increíble, le parece spoiler a una gente que es súper talibán de los spoilers Y después tenemos por el otro lado a los negacionistas que aparecen de estos negacionistas de la tierra plana, los negacionistas retrasados que para ellos los spoilers no existen E incluso decir que un personaje muere, no es spoiler para esa gente, los spoilers son los padres, da igual, te pueden decir el argumento que sea O sea, que no es spoiler y que nada te puede joder la experiencia, etc. A ver, quiero dejar una cosa clara, si tú eres un talibán de los spoilers, pero te lo guardas para tus adentros o tienes un canal de Twitch Y bueno, y lo especificas en las reglas, oye no quiero que me spoilees ni de esto, ni de esto, ni de esto Vale, la gente que te respete, aunque seas un puto talibán de los spoilers y que no quieres que te digan ni siquiera si te ha gustado el juego o la película o lo que sea Ni siquiera eso, vale, que lo pongan por ejemplo en las reglas de un canal de Twitch si esa persona es streamer Y después, si eres un negacionista retrasado, vale, tú en tu grupo de amigos, libre albedrío, spoilers a diestro y siniestro, todo lo que tú quieras Pero, en las redes sociales que te puede ver todo el mundo, hostia, si vas a soltar un puto spoiler que es algo del argumento Hostia, avisa que es un puto spoiler cabrón, no todo el mundo es un retrasado negacionista como tú, básicamente Entonces, que creo que es spoiler y que creo que no es spoiler Para mi, spoiler es que te cuenten algo del argumento de un producto artístico que pues haya salido en una fecha más o menos cercana Yo le pongo de caducidad unos 10 años a los spoilers Esto realmente tiene bastantes cosas subjetivas, pero creo que lo que no se puede negar es que un spoiler significa contar algo de la historia de un producto artístico Para alguna gente, será cuando sea, da igual si la película tiene 40, 50 o 100 años Y para otra gente, será para películas que tengan con mucho un año Yo creo que lo más sensato sería poner de fecha de caducidad de un spoiler 10 años Cuando una película tiene ya 10 años que ya si se dice algo pues que no pasa nada Pero si tiene menos de 10 años pues entonces sí que estaría mal si no lo avisas Ese es mi punto de vista Ahora bien, no creo que sea un spoiler en un videojuego por ejemplo Que te digan que, bueno, cuál es el mejor arma del juego o la mejor armadura del juego Cuando no es algo relacionado con la historia Si es algo relacionado con la historia, como yo que sé Como por ejemplo en Zelda Ocarina of Time La espada maestra, que es mucho mejor que la espada Kokiri Pues, pues vale, te lo acepto Pero si no tiene nada que ver como en muchos juegos Que el mejor armamento lo consigues haciendo secundarias Eso no creo que sea spoiler, sinceramente Y tampoco que alguien te diga si le ha gustado el juego o no Eso tampoco es spoiler No te está revelando nada de la trama principal Pero hostia, tampoco los putos negacionistas retrasados Que dicen que si un personaje se muere Que no es spoiler Pero como no va a ser spoiler eso Si spoiler es cualquier cosa de la trama principal Que estás revelando De una película o un videojuego Como no va a ser spoiler Es que no tiene sentido, la verdad Y en fin, me tocan muchísimo los cojones Porque estoy viendo muchísima gente De estos dos bandos constantemente Vivimos en la época de los totalitarismos O estás conmigo o eres mi enemigo O un extremo u otro Básicamente Y sobre todo en Twitch Madre mía Madre mía como abundan A ambos Pero sobre todo de los talibanes de spoilers Madre mía como abundan, chaval Y además en sus reglas no especifican Que es para ellos spoiler y que no Porque cualquier persona con sentido común Te dice, vale, pues spoiler es por ejemplo De Star Wars y el Imperio contra Ataca Puedes decir cualquier cosa de la trama de la película O de un videojuego comentar cualquier cosa De la historia principal De secundarias no creo que sea spoiler Pero de la historia principal sí Y hostia Para esta gente Es que hasta decirle que el protagonista Respira oxígeno es spoiler Es que literal Es que literal Es muy fuerte La época de ofendiditos De los spoilers que estamos viendo Y oye, a mí me parece bien Cada uno que sea lo que sea Pero hostia Ten en cuenta también Ten sentido común Que no todo el mundo Tiene por qué ser como tú Y a lo mejor no todo el mundo Interpreta que es spoiler Lo que para ti es un spoiler Y luego Negacionistas Los spoilers existen No ser retrasados Comentar Algún factor De la historia principal De una película O de O de un videojuego Es de ser retrasado Eso es parte de la trama Y te arruina la experiencia Cuando la experiencia la quiere vivir Por ti mismo Yo que sé Puede decir Detalles tontos Detalles menores Yo que sé Como A ver Algo del ascenso de Skywalker Sin ser spoiler Pero algún detalle así Curioso Pues coño Puede decir Hostia Pues El planeta este Que parece Tatooine En los trailers Pues Está guapo Y ya verás Cuando veas la película Lo que pasa Que hay una civilización ahí Que tiene una festividad muy guapa Vale No está revelando absolutamente nada Pero decir Que un personaje De esa película Muere Hostia Hostia No me toque los cojones Encima de una película Que acaba de salir No me toque los cojones No seamos retrasados Creo que no tengo nada más que decir Si se me ha olvidado algo Lo pongo en la descripción En los comentarios Pero creo que queda Bastante claro Spoiler Es cuando revelas Una cosa De la trama principal De una película O de un videojuego Para mi caduca A los 10 años Esto de cuando caduca Es subjetivo Para otra gente No caducará nunca Para otra gente Será 20 años Para otra 30 Para otra caducará Al año Esto ya La fecha caducida Es bastante subjetivo Pero creo que Lo que nadie puede dudar Es que un spoiler Es cuando revelas Algo de la historia De una película O de un videojuego Y es algo que No gusta nada Ya Los talibanes Se harán sus pajas mentales Con que spoiler Están bien Decir si el protagonista Tiene el pelo rubio O el pelo rojo O como coño sea Pero oficialmente Spoiler Es eso No A términos tan amplios Y que absolutamente Todo sea spoiler Que incluso El título del videojuego O el título de la película Sea spoiler Coño Buscamos un puto término medio Ni un punto extremista Ni el otro punto extremista Ambos están equivocados A ver Creo que ya no tengo Nada más que decir